hola amigas de tutoriales y manualidades en 1 2 3 hoy vamos a realizar este nomo vikingo, una hermosa manualidad, vamos a necesitar los siguientes materiales tela de tres tonalidades de café puede ser algodón perchado, flis o paño lency los moldes las tijeras, estas son canicas para adornar o bolitas de cristal para adornar las peceras, herrajes o accesorios metálicos, porcelana y cron, cinta para medir hilo, algodón sintético o relleno hilo, peluche de pelo corto blanco en este caso, silicona y lana de fieltro esta lana viene en paquetitos ahora vamos a usar porcelana y cron, vamos a realizar la nariz del nomo vamos a mezclar muy bien, amasarla, vamos a darle una forma de media esfera, con nuestras manos vamos dando la forma, alisamos con un poquito de crema, apoyamos sobre nuestra base para darle más firmeza, esta es de más o menos 5 centímetros de diámetro, alisamos hasta donde creamos necesario dejamos secar, ahora tomamos el molde de los brazos, los brazos vienen junto con los guantes, de este debemos cortar solamente 2 si los hacemos individuales, en este caso voy a girar el molde para solamente cortarlos dos veces en la en el café oscuro vamos a pasar el molde de la capa, doblamos la tela por la mitad y ponemos el molde, lo pasamos y luego lo recortamos la base del cuerpo del nomo va a ser en el flis café claro vamos a pasar el molde a nuestra tela por el revés una sola vez el cuerpo va a ser un rectángulo de 48 centímetros por 26, unimos nuestra base con alfileres al cuerpo del nomo vikingo, luego pasamos la máquina, cosemos todas las partes, las doblamos por el derecho, todas las dejamos bien lisas, los brazos vamos a hacerle un corte en el lado del hombro y luego si giramos por el derecho la pieza rellenamos todos los moldes la capa le puse medio centímetro de doblez con la máquina por el alrededor menos en la parte superior cuando rellenemos los brazos vamos a coser la abertura con hilo puede ser de cualquier color lo importante es cerrar esa abertura y que no se nos vaya a salir el relleno sintético el cuerpo lo rellenamos más o menos unos 3 centímetros de altura vamos a introducir una bolsa con las esferas o las canicas de cristal luego vamos a amarrar con un nudo y continuamos con el relleno del cuerpo nos fijamos de que no nos queden bultos en el cuerpo vamos rellenando poco a poco más o menos hasta unos 2 o 3 centímetros antes del borde luego con aguja e hilo y puntada envolvente cerramos la parte superior del cuerpo la dejamos bien ajustada, jalamos el hilo, ajustamos con nudo y si es necesario ponemos un poco más de relleno para que quede apretada la parte de arriba del cuerpo es necesario cerrarlo bien las partes están bien rellenas ahora tomamos la capa la dividimos por la mitad marcamos con el alfiler y buscamos la costura del cuerpo esa va a ser la guía para poner justamente la capa en toda la mitad ponemos silicona en toda la capa todo el borde los brazos en el lado de la costura vamos a ponerle silicona luego ponemos el brazo justo donde termina la capa apretamos un poco sostenemos y ponemos el otro brazo tomamos una tira de 46 centímetros por 2 centímetros de ancho de peluche de pelo corto también lo ponemos sobre la mitad de la capa comenzando por la parte de atrás luego ponemos silicona pasamos por encima del hombro terminando por el brazo esta va a ser la parte superior de la capa lo pegamos muy bien por un lado y por el otro yo tomé un par de herrajes metálicos junto con una cadena los vamos a poner de esquina en la capa estos son como los broches que aseguran las capas este es la lana de fieltro vamos a dividirlo en dos luego por la mitad vamos a asegurarlo con hilo todos los segmentos yo hice cuatro segmentos para la barba lo tomamos por la mitad arreglamos muy bien la barba ponemos silicona justamente a la misma altura de la capa primero un lado y luego pasamos al otro no yo tomamos la medida con la nariz y calculamos en donde vamos a poner los otros dos segmentos de barba, ponemos silicona primero a un lado y luego al otro en la mitad vamos a ubicar de nuevo nuestra nariz, tomamos como referencia en toda la mitad de la barba vamos a pegar el bigote aseguramos con un poco de silicona debemos pasar por encima de la barba centramos y ponemos el bigote ahora vamos a poner la nariz un poco de silicona y la ponemos sobre el bigote hacemos un poco de presión con la misma lana de fieltro hacemos una trenza la ponemos sobre la nariz la pegamos y luego organizamos muy bien la barba el bigote y la trenza a la trenza le voy a poner unos accesorios, unas laminas metálicas como la trenza me quedó un poco larga corto más o menos un centímetro después del accesorio en la minilla ponemos el escudo el hacha y no puede faltar el casco del gnomo vikingo acomodamos muy bien la parte del peluche de la capa, el bigote, la barba de tal manera que todo quede dentro del gorro y esta es nuestra hermosa manualidad este gnomo vikingo que tal les parece? déjenme sus comentarios gracias por ver este tutorial suscríbete a nuestro canal y no olvides darle click a la campanita no olvides darle a like Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.